Hola, muy buenas tardes, soy el Dr. Mario Laguna, bienvenidos a una videoconferencia más. Cada semana les digo lo mismo, pero bueno, es real, estamos muy contentos de que estén participando en este proyecto y en este nuevo ciclo de temas que estamos dando. La semana pasada no tuvimos videoconferencias por causas de fuerza mayor, pero bueno, aquí estamos con un tema nuevo y que va de la mano con lo último que platicamos. Para recapitular un poco lo que hablamos con la Dra. Evelyn Hernández en el video pasado, pues estuvimos contándoles un poco las diferencias que existen acerca de los diferentes tipos de audiómetros, los audiómetros clínicos, los audiómetros diagnósticos, los audiómetros de screening y platicábamos un poco de la importancia que tiene escoger el audiómetro con base en nuestra práctica diaria. A veces nos quedamos sobrados con las funciones que tiene el audiómetro que escogemos y esto, pues bueno, al final no es redituable ni rentable además. Entonces, el día de hoy nos acompaña alguien que también se ha incorporado ya al equipo, lleva algunos meses trabajando con nosotros y es una parte bien importante de nuestro equipo, se llama Adrián Gómez, es el ingeniero Adrián Gómez de hecho, y es el responsable del laboratorio de electromedicina. Como parte de sus funciones está todo lo que tiene que ver con servicio técnico, todo lo que tiene que ver con reparaciones de equipos de electromedicina, está certificado por la marca Interacoustic para dar este tipo de servicios y bueno, ¿quién mejor que él para platicarnos sobre todo lo que tiene que ver con el cuidado, lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer con un audiómetro, las pautas de calibración? Que ojo, es algo que nos falla mucho. En la práctica diaria y en las visitas que nosotros hacemos constantemente a nuestros clientes, nos damos cuenta que en el mejor de los casos tenemos personas con calibraciones de hace uno, dos o tres años, y en el peor de los casos personas que han calibrado su equipo una sola vez y fue en el momento de la compra. Entonces, acá tenemos que tener como muy claro que el tema de la calibración se vuelve un problema de salud, porque el no tener calibrado el audífono, el audiómetro, perdón, hace que nosotros no tengamos una medición correcta de los valores auditivos de nuestro paciente. Entonces, los voy a dejar con el ingeniero, de verdad, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, como siempre vamos a tener del lado izquierdo de la pantalla el chat que contestamos en vivo y como siempre les pido mucho su apoyo para contestar la encuesta que vamos a poner aquí abajo en la caja de descripciones y, pues, bueno, hasta acá mi participación. Les agradezco muchísimo y los dejo con el ingeniero Adrián Gómez. Hola, mi nombre es Adrián Gómez Vargas, técnico certificado por Interacoustic y responsable del Laboratorio de Electromedicina de Casmes. El día de hoy hablaremos sobre los audiómetros y las pautas para su calibración. Cuando hablamos de cuidados generales, debemos pensar en qué hacer antes y durante la prueba de audiometría. Hablemos de los cuidados generales en los audiómetros. Vamos a dividir en dos procesos este cuidado. Uno antes de la prueba de audiometría y uno durante la prueba de audiometría. Hablemos del cuidado antes de las pruebas de audiometría. En su día a día, ustedes deberían de implementar un protocolo de verificación donde ustedes revisen el estado de sus transductores, entiéndase transductores como diadema aérea y ósea, y de los cables, las conexiones y toda esta parte que está involucrada en el proceso de la toma de audiometría. También el botón de respuesta al paciente, los micrófonos, la comunicación con el paciente. Porque de verdad, preguntémonos, ¿cuántos de nosotros hacemos estas pruebas diarias? En mi experiencia, pocas personas realizan estas pruebas y esto repercute en la vida útil de nuestros equipos. Pero más importante, repercute en la calidad del estudio que estamos realizando a nuestro paciente. ¿En qué van a consistir estas pruebas? Las pruebas, o este protocolo que ustedes deben de crear, debe de hacerse antes de empezar su jornada. Ustedes llegan, prenden el equipo y comienzan con estas revisiones. Lo primero es hacer una inspección visual del estado de nuestros cables auriculares, diadema aérea ósea y el estado de las conexiones. Esto es sencillo, solo basta con echar un vistazo y no te toma más de 5 minutos realizar este proceso. Otros dos puntos a evaluar que tal vez no sean tan obvios pero son importantes es el estado de la tensión de nuestras diademas aérea y ósea. Esta tensión se va venciendo conforme la vamos utilizando en nuestros elementos. Al abrirla, cerrarla, colocarla, esta tensión va disminuyendo y es importante revisarla porque es la encargada de generar presión en nuestros pacientes. Una vez terminada la inspección visual, el siguiente paso es realizar una prueba de funcionamiento. Esta la vamos a realizar con el botón REP. El botón REP nos envía un tono continuo y que solo se va a detener al oprimir el botón que normalmente usamos como el botón de estímulo. Una vez que tenemos este tono continuo, nos colocamos los auriculares y escuchamos este tono a 40 decibeles HL. Esto es muy importante porque a estos decibeles vamos a escucharlos sin ningún problema si somos normaullentes y vamos a poder escuchar si existe alguna interrupción cuando comencemos a mover los cables suavemente. La idea de esto es encontrar un falso contacto tanto en los cables como en el panel. Si esto no ocurre, nuestro equipo está trabajando correctamente. Esta revisión debe realizarse al empezar la jornada. Lo mismo debe ocurrir con la vía ósea. Hablemos del transductor de la vía ósea. No sé si ustedes sepan, pero el transductor de la vía ósea es el elemento más sensible de todo nuestro sistema de audiometría ya que este se compone de un vibrador el cual lleva una vibración mecánica y que por cualquier caída, golpe puede dañarse y descalibrarse que es la parte más importante. Ahora hablemos de qué hacer durante el cuidado de nuestro sistema de audiometría. Durante la prueba de audiometría será importante enseñar al paciente a colocarse los auriculares tanto aérea como ósea. El uso de estos protectores que aquí les muestro en la imagen es una buena idea para asegurar el funcionamiento y la vida útil de nuestras almohadillas. Durante las revisiones que hemos hecho o los servicios que hemos hecho hemos encontrado que cuando llegamos a una cabina de audiometría los cables se encuentran enredados y así hacen la prueba de audiometría. ¿Esto qué puede pasar si los tenemos así? Bueno, normalmente cuando jalamos un cable es muy muy común que se generen nudos. Estos nudos van a repercutir en el funcionamiento de los cables. Generan bobinas que pueden inducir ruiz o vamos dañando poco a poco los cables provocando que más adelante existan falsos contactos en el cable. Acá algo muy importante los cables tienen una vida útil. Esto porque cada que los usamos por la propia manipulación natural va a existir un desgaste pero entre mayor sean los cuidados que tenemos con ellos más van a durar. Sin embargo, si ustedes detectan que un cable está dañado es posible reemplazarlo. Para ello tiene que determinar lo técnico ya que todo el sistema debe de ser verificado. Hablemos de los cuidados en general. Los cuidados en general van a consistir en limpieza, retirar el polvo excedente de nuestro equipo, revisar que durante el día no exista un calor atípico de nuestro equipo, que no se esté sobrecalentando porque esto no es nada normal. Revisar el buen estado del cableado ya lo decíamos. Y ojo, muy importante hay algo que tenemos que tener en cuenta jamás, jamás desconectar los cables durante una prueba. Y acá el punto, la parte medular de nuestro equipo de audiometría, la calibración. Debe de realizarse de manera anual por norma. Sin embargo, muchas personas no la están realizando porque no ven un beneficio directo de realizar una calibración. Pero vamos a ver por qué es importante la calibración. Para ello, tenemos que entender qué es la calibración. La calibración, por definición, es la comparación documentada entre dispositivos de medición que se van a calibrar y un dispositivo de referencia, es decir, un patrón. Pero eso, para mí, ¿qué es? ¿O qué significa? ¿Cómo yo voy a ver ese beneficio reflejado económicamente o de manera directa? Pongamos un ejemplo práctico. Tienen un paciente al cual se hizo una audiometría con su competencia. Se las muestra y descubren que la gráfica es muy distinta. ¿Cómo ustedes asegurarían que su audiometría es la correcta? La respuesta es muy simple, con la calibración. La calibración nos asegura que los niveles de intensidad y frecuencia son los adecuados. Es decir, si tuviéramos a ese mismo paciente y le realizáramos 40 audiometrías con 40 equipos diferentes, todos calibrados bajo la misma norma, deberíamos obtener el mismo valor. Dicho lo anterior, sería fácil evidenciar que su competencia no tiene un equipo calibrado, realizando nuevamente la audiometría de este paciente. De esta manera, descartaríamos que también el método, porque el método, el factor humano, está involucrado. Pero de esta manera, tomando una nueva audiometría, descartaríamos que sea una cuestión técnica. Continuando con el tema de calibración, acá hay un punto muy importante que debemos dejar bien claro. Cuando hacemos una calibración, se calibran los transductores. Ya había mencionado que los transductores se deben de entender como la diadema aérea y la diadema ósea. La calibración es el proceso por el cual se informan de las características electroacústicas de los transductores al equipo. Es decir, el equipo sabe cómo se van a comportar sus diadema aérea y ósea. Esto quiere decir que al decirle a un equipo cómo se comportan los transductores, no podemos intercambiarlos entre sí. No es correcto intercambiar los transductores, ya que el equipo no conoce las características electroacústicas de este nuevo elemento. Dicho esto, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. ¿Cuándo debo calibrar? Ya decíamos que si hacemos el cambio de un transductor debe de haber una calibración implícita sí o sí, pero existen otras razones como lo es si el equipo o los transductores sufrieron alguna caída debe de hacerse una recalibración para verificar que estos no sufrieron algún daño y que hayan cambiado sus características electroacústicas por esta caída. Por último, hablemos de los datos que debemos de encontrar en nuestro certificado de calibración. Primero, los datos del equipo y nuestros datos como cliente. Enseguida, los números de serie de nuestros transductores y de nuestro equipo. En tercer lugar, debemos de encontrar bajo qué norma fue calibrado nuestro audiómetro. Enseguida, los datos de calibración estos pueden ser representados con gráficas, tablas o ecuaciones. El número de certificado que debe de estar a lo largo de todo el documento y las etiquetas de calibración que deben de estar colocadas en nuestro equipo y que deben de coincidir con nuestro número de certificado. En estas etiquetas vamos a encontrar la fecha de la última calibración y de nuestra próxima calibración. Y por último, la trazabilidad. Con ella, nos podemos asegurar que el equipo con el que fue calibrado nuestro audiómetro es trazable al patrón nacional. Hasta aquí mi participación el día de hoy. Les recuerdo, mi nombre es Adrián Gómez Vargas, responsable del laboratorio de electromedicina y certificado por la marca Interacústic. Gracias. Bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. La verdad es que creo que es un tema del que se habla mucho pero muy poco, sabemos muy, muy, muy poquitito. Entonces, puntos a recordar, es bien importante que le pongamos mucha atención a nuestros equipos, a los audiómetros, a las diademas, a saber que estos detallitos de que si yo golpeo a la diadema ósea se descalibra, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad, como siempre se los digo en cada uno de los videos, estamos a sus órdenes, ya tenemos un equipo multidisciplinario que los puede ayudar, perdón, para todas las dudas que ustedes tengan. En la caja de descripción vamos a dejar correos electrónicos e insisto, por favor, tenemos una encuesta que de verdad les pedimos que nos ayuden a llenar. Con esta encuesta nosotros vamos a poder generar contenido que les ayude mucho más para sus redes sociales y para su comunicación en general con sus clientes. De antemano, muchísimas gracias por haber estado en esta videoconferencia. Les recuerdo, mi nombre soy el doctor Mario Laguna, gerente comercial de Casmeth y nos vemos la semana que entra con otro tema que definitivamente va a ser muy, muy, muy entretenido para ustedes. Hasta luego. Casmeth, connecting our senses.